Pura sangre, sí señor. 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 Tengo miedo a perderte Perderte Después Me 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 ¡Aquí tienes la llave de mi alma! ¡Puedes entrar ahora que tú quieras para que veas que hay alguien en el mundo que pueda amarte lo que yo quisiera! ¡Aquí tienes la llave de mi alma! que a mi mente no pudiría y un cocción que te rígote que te rígote, que te rígote, la mía, la mía. ¡Aquí me lo haré, compa! Y México también el más especial es el de Chiapas, que rígote, Chiapas. ¡Aquí me lo haré, compa! ¡No es curioso para cantar en América! La boleta que te limpia de ese pie pero que quieres que haga la vida mía si el corazón ve, tan solo siente tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día no me digas que deje de creerte después que te entregué la vida mía. Muchas gracias. Rebozó 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 de Santa María Rebozó 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 Y mucha ancha bonita Abandonerás por la noche El poder de tu hombre Seré más gracioso Haciendo tu paso Y llegaremos allí A la chafuría Vámonos a la caraja Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Entremos que estar maldier Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el dorito A la chafuría Toro, 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 toro Y ya te estoy quitar tu terno bonito y el que me busca me encuentra por el rumbo de ojos y gol si va, iré buscando aventuras muy desvios, saco loco a gol y a esos ojos burrianos de mi tierra que es mi chacón que viva mi tierra Michoacán y de mechar a la pavita, que es lo colorado ya se va, monta de su poco el huracán ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo dice? Dice la bailarina que siga la fiesta ¡Vamos con una bonita así una que diga si! ¡El camañón! ¡Dale! ¡Rápido! Yo soy Camaleón, yo soy El Camaleón Camacama, Camacama, Camaleón Yo soy El Camaleón, a mí me llaman El Camaleón, porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen El Camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Camacama, 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 Camaleón Yo soy El Camaleón Camacama, 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 Camaleón Yo soy El Camaleón Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, marido es mi color Si me están buscando, no quiero que me encuentren Transparente, también soy Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, marido es mi color Si me están buscando, no quiero que me encuentren Transparente, también soy Camacama, 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 Camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón A mí me llaman el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dice el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, es marido, es mi color Si me andan buscando no me quiero Que mi vientre es transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, es marido, es mi color Si me andan buscando no me quiero Que mi vientre es transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón No 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 soy el camaleón Gracias.